Hoy en día un progre ve a una persona manejar en un buen carro y ahí nomás a ese tiene mucho, a ese hay que quitarle, a ese hay que ponerle impuestos y no se da cuenta que una persona llegó a tener eso porque seguramente se sacrificó toda la vida para poder llegar a estar en un nivel. ¿Cómo dar una respuesta o una lucha contra esta parte o los pro de ideología de género reaccionando a esta ser contracorriente? O sea, ya construir también esta civilización, lo pusieron aquí un poquito bonito, el término civilización del amor. ¿Qué puede hacer nuestro público que está joven, que está entrando a la batalla muchos? ¿Qué hacer? ¿Cómo movernos? Y yo sé porque también muchos de ellos, como jóvenes, tienes todo evolutivamente o en la etapa de joven, eres idealista, quieres cambiar, quieres dar grandes soluciones, pero sí me gustaría que esta respuesta fuera más, pero a ver chicos, esto es aquí está y no como aquí está la solución mágica que decías, las soluciones mágicas no existen o tampoco las soluciones generales, es un absurdo. ¿Pero así dice civilización del amor? Sí, así dice civilización del amor. Bueno, es que hay que empezar definiendo el amor, porque aquí dicen, ay, el amor es un sentimiento. Ya vas a empezar. Pero es que es así, en el primer capítulo del podcast, porque todo el mundo, a ver, la verdad chavos, levanten la mano, ¿quién cree que el amor es un sentimiento? ¿Lo ha pensado o se lo han dicho? No, ahora resulta que nadie. Pero a ver, yo lo he escuchado un montón en el aula con chavos de secundaria, de prepa, que el amor es un sentimiento y cuando les cambias, pues eres filósofo y psicólogo, desde el punto de vista antropológico, que no es eso, sino que el amor es una decisión, a ella les timen las rodillas. Y especialmente que hoy en día, hoy en día yo creo que los jóvenes en general, especialmente los que han sido criados en esta cultura progresista de la satisfacción personal, porque no existe otra cosa, le tienen un terror al sacrificio, enorme. No entienden cómo puede ser que una persona se tiene que negar a sí mismo. Y no se dan cuenta que, por ejemplo, ustedes, para poder obtener algo en la vida, se tienen que negar sí o sí de muchas cosas como una condición para luego obtener algo más grande. Porque uno cuando se sacrifica, uno tiene que medir, bueno, yo me sacrifico esto, me dejo esto para poder obtener algo más grande. Porque si yo, por ejemplo, no sacrificase tiempo para estudiar, para formarme, para aprender, nunca podría sacar un título en la universidad. O, por ejemplo, sí, yo podría estar drogándome, podría estar tomando, pero si yo hiciese eso, no podría obtener muchas otras cosas que quiero obtener en la vida. El sacrificio es algo necesario para poder crecer como persona. Pero, ¿cuál es la conexión con el amor? Que es por el sacrificio que se manifiesta que uno ama realmente a otra persona, que uno se ama a sí mismo, que uno ama a aquello que busca, que ama a la propia familia. Cuando uno realmente está dispuesto a sacrificarse, o está dispuesto a dar la propia vida, está dispuesto a hacer lo que sea por un hijo, por una esposa, por un esposo. Y ahí, realmente, cuando tenemos una civilización del amor. Es decir, cuando la mayoría de la población está dispuesta a sacrificarse el uno por los otros para nuestro propio bien personal. Cuando tenemos una buena familia, ¿por qué se da una buena familia? Porque detrás de una buena familia hay muchísimos sacrificios. Y eso es lo que la gente no ve. Hoy en día un progre ve a una persona manejar en un buen carro y ahí nomás, ah, ese tiene mucho, ese hay que quitarle, a ese hay que ponerle impuestos. Y no se da cuenta que una persona llegó a tener eso porque seguramente se sacrificó toda la vida para poder llegar a estar en un nivel. Capaz que esa persona salió de un barrio marginal. El otro día un abogado me estaba llevando en su carro y él me dijo, mis padres solamente terminaron la escuela primaria. Yo fui el primero y ahora él es profesor de la UNAM y demás. Y esas son las historias reales de gente que se sacrifica, se sacrifican por sus hijos para que ellos lleguen a hacer algo, personas que se sacrifican muchísimo para obtener algo. Y el progresista promedio inmediatamente le salta la envidia, le saltan los celos, hay que quitarle lo que tiene, porque cómo puede ser que él tiene y no tenga. Bueno, él tiene porque se sacrificó y tú no tienes nada porque nunca te sacrificaste, porque lo único que busca es satisfacer tus propios placeres. Y por lo tanto, la consecuencia necesaria de eso es que tú eres un inútil y estás en el lugar que estás porque te lo buscaste, porque nada, ningún sistema, ni racismo sistémico, ni opresión, ni discriminación. No, tú estás ahí porque eres tonto. Y listo. Porque si te hubieras sacrificado y si te hubieras esforzado, hubieras alcanzado algo en la vida. Entonces, ¿cómo construimos una civilización del amor? Aprendiendo primero a negarse a uno mismo en las cosas que nosotros en conciencia sabemos que no están bien. Y miren, el ser humano tiene esa capacidad genial, maravillosa, de darse cuenta de qué cosas en su vida están bien y qué cosas en su vida están mal. E incluso si hay personas que dicen, yo la verdad que no sé qué es lo mejor, no sé qué puedo hacer de bien, pero sí saben qué cosa está mal. Eso nunca perdemos esa capacidad. Y entonces, cuando uno no sabe por dónde empezar, tiene que empezar por eso. ¿Qué son las cosas que yo tal vez estoy haciendo mal en mi vida? ¿Qué son las cosas que estoy haciendo de manera mediocre? ¿Qué cosas yo las estoy haciendo simplemente por hacerlas, pero no las hago mejor simplemente porque soy aragán? Y esas son las cosas que uno tiene que cambiar. Y ahí va a mejorar. Por ahí comienza el sacrificio. ¿Y saben lo bueno de todo esto? Que cuando ustedes empiecen a trabajar así, van a crecer como personas. Y si son hombres, van a ser mejores hombres. Y por lo tanto, al ser mejores hombres, van a poder conseguir una mejor esposa. Porque ninguna mujer se quiere casar con un tonto. ¿Qué mujer se quiere casar con un vago, con un aragán, uno que se la pasa ahí en el sofá comiendo papas fritas y viendo Netflix? ¿Una feminista? ¿Un aliado? No, tampoco. ¿Una aliada? ¿Se entiende? Entonces, cuando uno crece como persona, se le abren las posibilidades de la vida. Y ahora a las mujeres, le voy a decir algo, a las chicas que están aquí presentes. Cuando ustedes crecen como mujeres personalmente, profesionalmente, con cultura, con más, ¿saben qué? Hay una pirámide en la sociedad. Y la mujer, mientras más sube a esa pirámide, ¿qué significa eso? La pirámide se va angostando. ¿Y qué significa eso? Que a la mujer se le hace más difícil casarse, por ejemplo. Eso es un hecho. Mientras más formación, cultura, carácter, virtud, tenga una mujer, es más difícil. ¿Saben por qué es más difícil casarse? Porque una mujer nunca se va a casar con alguien que esté abajo. Una mujer siempre se va a querer casar con un hombre que sea mejor que ella, que tenga los mismos ideales. Y entonces, ¿el problema cuál es? Que lamentablemente en los hombres también hay una pirámide. La mayoría son todos los araganes, perezosos, los que hacen lo mínimo, pero nada más. Ahora, si ustedes quieren ser mediocre, van a tener, pero para elegir, mediocre. Pero si ustedes quieren ser mejores, van a haber muy pocos. Y es por eso que muchas veces a una mujer que tiene educación, que tiene formación, que se ha esforzado, que se ha sacrificado, le va a costar más. Al hombre no tanto, porque el hombre no se casa para arriba en la pirámide, se casa para abajo. La mujer se casa siempre para arriba. Eso es un hecho. El hombre se casa para abajo. Entonces, para abajo siempre hay muchas posibilidades. ¿Y eso qué significa? Que ustedes como mujeres, está en sus manos el exigirle también a los hombres que sean más hombres, que sean verdaderos hombres. Porque si una mujer le exige al hombre que sea más hombre, el hombre va a hacer lo imposible para conquistar a una mujer. Entonces, cuando hay problemas en la sociedad como el feminismo, tenemos un problema gigantesco, porque las feministas hoy en día, ¿qué están haciendo? Están atacando al hombre, están atacando la masculinidad, están atacando los ideales. Y el problema es que muchos hombres, para tratar de complacer a esas mujeres, porque claro, están desesperados por falda, como se dice, entonces están dispuestos a hacerse feministas, aunque ni lo son, pero lo hacen porque simplemente se ven tan perdedores en el mercado... De carne en ese momento. ¿En el qué? Que suena como mercado de carne, pero sí es cierto. Claro, están tan abajo que están dispuestos a hacer lo que quieran. Sí, yo soy feminista, soy aliado trans. Aliade. Compañere. Compañere, no soy tu compañera. Vamos a ver qué bueno, qué bueno. Vamos a ver qué bueno, qué bueno.